¡Mira! Es muy fácil, ¿eh? No me has estado para tal. ¡Ey! ¡Moltas gracias por haber venido! Estoy muy excitada porque es mi primer viaje transoceánico. Y espero no dejar más a ver. Brújula, prismático, silbato, bastones de alcodón, tibitas, ventas, castrón gel, topión y vistas sueco, alcohol, evacol, espais y mosquitos, body milk, crema fiesta, crema solar, crema manos, crema pies, tijeras de pillo, espejo, champuzza, brilletas, amodillas para el avión, sujetadores, cuatro, llaves de casa, aspirinas y una lata de sabidas. ¡Ah, sí que está! ¡Moltas gracias! ¡Ara sí que ya estoy a punto! ¡Uh! Bueno, yo creo que por eso no creo que... no creo que... no creo que pueda tancar. Bueno, más o menos igual... No me van a dejar volar por exceso de peso mental. ¡La patatagonia! ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Y el sol en un cántaro quebrado! ¡Hue tripanto! ¡Hue tripanto! dicen las niñas. ¡Juguemos los juegos de los antepasados! ¡Qué hermosos los árboles están en el cielo con sus troncos de plata! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Contigo he estado despierta, madre tierra! ¡Y en la mañana el agua fresca! ¡Es una constelación! ¡El perito moreno! ¡Hielo! 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 ¡Qué quiero, Glacial! Quiero entrar en el glaciar. Quiero perderme en el glaciar. Quiero que me derrita, derretirme, dejar de resistirme. ¡Quiero! Quiero dejarme soñar, vaciar mi cabeza. Quiero transformarme, renovarme. Quiero unos nuevos ojos. Mi padre me dejó en herencia una maleta con fundamento. Solo para cosas esenciales. ¡Voilá! Y ahora sí que voy a necesitar que todo jovencillo tan guapo me ayude. Vení, por favor. Yo he decidido que me voy a llevar las fotos de mi vida cotidiana, de mis cosas, de mis indiosincrasias. ¿Verdad? Porque si no me entra mucha morriña cuando estoy por ahí. Mi cama, que voy a tener que saber dónde vas a dormir. Mi café. Mi váter, porque cagar es básico. Mi estetición, como le echaré de menos. Mis verduras ecológicas, porque en todas partes cuecen habas, pero no siempre son biológicas. Almeu egioli. Mis pasteles, vicio secreto y mi perro. ¿Verdad? 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 Las cosas importantes. ¡Verdad! 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 No, 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 no. No, 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 no. Y me trae flores de manzano. La vida gira en torno al azul. Y los sueños en torno a la vida. El sueño es el lugar donde surgen los proyectos. El lugar donde las almas se encuentran a la hora determinada para cumplir su destino. Ya me lo decía mi madre. No sueñes tan alto. No te la vas a pegar. Y hasta aquí quería yo llegar. Me metí en internet y encontré la maleta perfecta. La maleta sintética. Para viajeros que pueden resumir sus necesidades. Porque la belleza que no se comparte no es belleza. ¿De qué sirven todas esas inmensidades y esos cielos y esos hielos si no se puede mostrarlos, amigos? Pues me hacha senza roba. Pero no senza cámara. Y ya pues ha hecho una vena especial. La cámara triédrica. Que capta más allá de la mirada. Con visión cogótica. Para ver lo que nunca vemos. Lo que queda a nuestras espaldas. Ahora sí. Ahora sí que estoy ben preparada. Lleugera. D'equipatge. Ya puc marxar. Despedida. Oh, perdona. Espera. ¿Me la aguantas? Ay, no te la quedas. No pesa. No pesa. No pesa. Pero no em deixa abraçar. Me voy a duchar. Es que esto de la maleta es un lío, eh? Lo estoy enredando de mala manera. ¡Uy! ¡Agua! ¡Oh! ¡Agua! ¡Ah! ¡Oh, el tiburón! ¡Oh! 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 ¡Un pedazo de océano! ¡Oh! ¡Qué suave! Mira, me puedo secar. ¡Uy! Si hace frío, me puedo tapar. ¡Uy! Y este solo abrasador, me puedo cubrir la cabeza. ¡Uy! Y si me canso, puedo dormir. ¡Uy! Y con las cuatro esquinas, cuatro, 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 me hago un atillo para el viaje. Y así, si tengo hambre, puedo recoger bañas por el camino. Y besos. Si tengo sed de amor, no maleta, manos lliures. Para abrazar, para abrazar, para decir hola, adiós, para donar y rebre. En la vida. Viajar sin viajar, sin billete. Viaje interior. Estar aquí con tú es un gran viaje. Gracias.